Pocas buenas, pocas buenas, pero en Medellín, o sea, la clase de las chicas ahí es muy baja, o sea, hay excepciones, he conocido algunas, pero hay chicas muy malas ahí, yo diría, y también hay como chicas que están con los crímenes, ¿no? y roban hombres, etcétera, entonces, mofo. Cuando tú mencionas chicas malas, te refieres a ese tipo de cosas, que buscan como víctimas para robarlos, para... Sí, o sea, solamente como de mala clase, ¿no? O sea, que no tienen buenos valores, o sea, muchas veces esos tipos de chicas, no diría que son todos, porque la amiga que yo tengo conocí ahí, ¿no? Entonces, hay excepciones, pero específicamente en Medellín, Tinder no es una buena aplicación. ¿Y por qué no filtraste por Bogotá? No sé, yo creo que usé unas veces en Bumble, en Bogotá. O te salen muy feitas. Pero yo nunca fui ahí, entonces, fue más por eso. Pero es como, depende mucho del país, como en Brasil, Tinder funciona mucho mejor, es totalmente chicas normales, o sea, pero es muy diferente en Colombia y Brasil, es mi experiencia. Oye, Peter, yo quiero utilizar esa aplicación, me da mucha curiosidad, porque todo el mundo me habla, bueno, todo el mundo me refiero a mis estudiantes, aquí digamos que mi círculo social, mis amigas o amigos no utilizan esas aplicaciones. Nosotros conocemos gente de manera natural, o sea, saliendo y presentando. Hace 15 días, más o menos, hace dos semanas, conocí a tres personas nuevas, me las presentó una amiga, eran tres muchachos con los que ella trabaja, ¿sí? Así es que yo conozco gente saliendo y, digamos, compartiendo un rato, estábamos, nosotras, ¿qué hicimos? Ah, estábamos viendo un partido de Colombia y después de eso nos fuimos a encontrar con ellos. Pero cuando me hablan de aplicaciones de estas, me causa mucha curiosidad, porque yo puedo conocer gente de forma natural, pero aquí, en mi país y ni siquiera en otra ciudad, en Bogotá, ya. Lo que pasa con esas aplicaciones es que yo puedo conocer personas de todo el mundo, ¿sí? De cualquier parte del mundo. Eso es lo que me parece interesante. Ahora, mi pregunta. Bueno, ¿por qué? Porque, pues, yo solo conozco personas de otros países por la plataforma, por el toro, trabajando, dando clases y ya. Pero nunca con el fin de conocer como para tener una amistad o una relación, no. Simplemente yo soy tutora, enseño y ya. Estas aplicaciones, las personas van directo a lo que van. ¿A qué van? A conocer gente, a, no sé, amigas, amigos. O quizás tener una relación, no sé. Pero, mi pregunta es, ¿esas aplicaciones son gratuitas o si tú pagas tienes mejores beneficios o cómo se usan? O sea, sí son gratuitas, pero son limitadas. Al menos funcionan mucho mejor por las mujeres. Porque una mujer ni siquiera necesita como hacer swipe mucho porque va a tener match cada una, casi, ¿no? Pero para un hombre es mucho más difícil. Entonces, a veces es necesario para los hombres comprar. En Colombia es como, no es tan necesario. Recibes mucho más matches como un hombre, yo diría. Pero como aquí es como un cementerio, ¿cómo se llama? Un sacrófago, literalmente en Suecia, por ejemplo. ¿Qué es esa palabra? Como es muerto, no hay mucha vida. Entonces, si no apagas, tiene como un limitado con swipes que puedes hacer, ¿no? Pero yo diría que es una pérdida del tiempo. Y es solamente, o sea, Tinder cobra más y más. Y es como, realmente fue una buena aplicación al inicio. Pero hoy en día, especialmente, no recomiendo a nadie usarla. Especialmente no en Medellín. En Medellín no, sin duda no. Pero bueno, sí es mi caso. Y yo quiero utilizarla para conocer personas como hacia, no sé, hacia otros lugares del mundo. Como Europa, Países Bajos. Sí, sí, pero tienes que pagar. Tienes que pagar para cambiar la locación. O sea, que yo solo conocería gente de dónde, gratuitamente. Sería en tu locación. Ay, no, qué pereza. No, yo lo que quiero decir. Lo más natural, ¿no? Acá de Colombia. No. No, lo más natural. Por eso te digo, lo más natural es aprovechar esas aplicaciones para conocer gente que tú no puedes conocer en tu país. Sí, entiendo. Tienes por allá lejos. Quieres extranjeros. Quieres extranjeros. Un japonés. Un ruso. Un japonés. Quieres hombres femeninos. Entonces, un japonés. Ay, no. Qué risa. No, pero a eso me refiero. Como gente ya de otro lado, con otras costumbres, otra cultura, otro idioma. Sí, diferente. Ay, yo soy mamá de los colombianos. No, no es por hablar mal de ellos. Yo voy a generalizar porque no todos son iguales. De pronto se salva uno, dos o tres hombres. De pronto. Pero en general tienen un perfil muy machista, ¿sí? Muy dominantes y lastimosamente en estos momentos están disparadas las cifras a nivel estadístico, digamos, acá en Colombia. De casos de feminicidios y de maltrato intrafamiliar. O sea, no son delincuentes los que terminan matando a las mujeres, sino que lastimosamente son las parejas o exparejas hombres quienes maltratan a la mujer. No estoy diciendo que todos. No es así. Hay excepciones. Pero lastimosamente los hombres tienen un perfil como así, ¿no? Como machista. No sé. No sé. Ya estoy cansada de los hombres de Colombia. Sí, entiendo. No sé cómo funciona y tienes que probarlo entonces. Pero hay otra que se llama Bumble. Eso para mí... No, no la he escuchado. Eso hay menos gente, pero es como son más serios. Hay menos prepagos, etcétera. También, como hombre, hay mucho de eso en Medellín. O sea, el 50% son prepagos o semiprepagos o delincuentes. O sea, no es... Por eso es como un pérdida de tiempo. Cuando tú, como hombre, solamente tienes que literalmente... Si no eres tan feo y puedes hablar español y eres como... Puedes hablar un poco con las chicas. No es difícil tener un número. O sea, en Colombia. Yo pienso. Entonces, solamente hay que hacerlo. Y tienes una mejor... Idea. Que la persona es, ¿no? Más que usar Tindo. Porque para mí, pérdida de tiempo fue. Ha sido una pérdida de tiempo en Colombia. Entonces, yo ni siquiera voy a usarlo esta vez. Porque voy a eventos. Hay chicas en la calle. Hola. Sí. O lo más natural sería, pues, que yo me fuera a un país donde yo quisiera conocer al amor de mi vida. Un ejemplo. Irme hasta allá y esperar a que me caiga del cielo. Algo así. Oye, Pete. Pero bueno, tú ya no sigues utilizando Tinder acá. No. Ya no. Todas las personas que conoces de ahora en adelante van a ser de forma natural. Saliendo. Sí. Socializando. Conociendo. Sí. Sí, exacto.